hola 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 cómo te va bienvenidos al maravilloso mundo de los negocios bienvenidos al maravilloso mundo de eco negocios tv acá con la compañía como siempre del señor martín de estefano feliz de la vida la verdad por eso dije bienvenidos al maravilloso mundo porque esto para mí es de inay la verdad el estudio central de comedios acá en la valla de la valla al 900 perdón la verdad que es un estudio de la hostia dirían los gallegos no por supuesto tenemos el obelisco que atrás todo el centro de la ciudad buenos aires que un tono azul y qué buen contraste que hace con tu cabellera la verdad que admirable no sé si fue preparado la verdad miramos a tono canchero venimos acá sillas del mismo color la verdad eco negocios se va para arriba y hoy hoy donde nos metemos martín metemos en el mundo de las redes sociales con quien vamos a hablar marcela frank marcela frank es una de las community manager más requeridas por las empresas en el mundo de las redes sociales y hoy nos va a contar hoy nos va a contar algunos secretitos te va a dejar algunos consejos que seguro te va a interesar no martín si iba a hablar de cómo es activar una red social de la de las diferentes redes sociales que hay donde cosas a ver no hablamos más te parece que arranquemos vamos a escuchar a marcela es la verdad te aconsejo que la escuches porque la verdad vas a aprender un montón es que es un community manager un community es la persona que crea que gestiona y que dinamiza una comunidad online independientemente de la plataforma que se trate las redes sociales te ayudan a vender es como dicen tres redes sociales y vendes como como orienta hacer las redes o ponerle al vecino abre un negocio y se abre facebook twitter instagram y como obtener que especificar en alguna red en especial a ver si es importante hoy nadie que intente vender un servicio un producto y un algo venderse uno mismo es imposible no estar en las redes sociales y es el futuro así que no hay manera para los emprendedores no es necesario abrirse un perfil por por red social porque sería una locura más si no son expertos en manejarla porque hay que saber manejar una una red social porque tenemos este por ejemplo el vecino que abre y no tiene mucha idea entonces lo que yo mínimamente les aconsejo a los emprendedores es que se lean este las normas de uso de cada red a mira mira porque ahí está lo que se puede y lo que no se puede hacer si no tienen idea hacemos un repasito rápido facebook sirve para contactarse con personas conocidas o que tengan los mismos intereses linkedin es una red profesional twitter es una una red de información y opiniones este inmediata de textos muy breves bueno también permite fotos la red del momento es youtube instagram entonces antes instagram por ejemplo vos te acordás que era para todos los amantes de la fotografía este ahora bueno instagram te permite ahora subir fotos y vídeos ya no es sólo para los amantes de la fotografía ahora en todos los que vendemos este servicios productos este es nuestra vidriera es verdad entonces youtube te permite subir vídeos y es lo que se viene y que otras redes decís que a veces para los emprendedores puede puede servir y no prestamos atención que otra red social por ejemplo a ver facebook si si se trata de mostrar servicios o productos facebook e instagram este son son muy buenas para para hacer el community manager yo contrato un community manager contrato a marcela frank arranco de cero es sinónimo de que en poco tiempo tengo 10 mil seguidores viste que a veces está ese concepto también no de que necesitas un community manager para sumar el pensamiento erróneo no de que necesitas alguien profesional como para que te incrementen la cantidad de seguidores bueno hay varios aspectos a tener en cuenta hay que ver cuán ubicables el producto o servicio el cual estoy representando porque a ver si vos me decís este no sé me contrata alguien que hace satélites y bueno yo no sé voy a conseguir muchos seguidores no sé hay muchas cosas que influyen no por supuesto me parece que ahí estás vos para decir mira no te conviene puedes armar esto te recomiendo te aconsejo trabajo prácticamente el que el de ser original el de ser creativo a mí me han contratado este rubros de los cuales yo realmente no tenía idea porque yo no tengo por qué saber de plásticos o saber y sin embargo este yo me informo me voy a a informar sobre la industria en la cual pertenece por lo menos quiénes son sus competidores a mirar este es un trabajo que lleva mucho tiempo estudiaste para ser community manager se estudia se estudia mira cuánto tiempo y yo estudié en la universidad de belgrano unos cuantos meses y yo me actualizo con la gente de google mira así que les agradezco que me inviten siempre para hacer actualizaciones no llegamos al techo con las redes sociales todavía no falta todavía mucho muchísimo impresionante esto empezó y para mí no para ahora a ver por eso hay que subirse ahora cómo nace el influencer también porque tiene carisma y o porque tiene masividad en algún medio como como se fue se nace influencer o se hace influencer a ver yo creo que un poco se nace y un poco se hace no porque hay algunos influencers que hacen algunas cosas que tienen miles de seguidores y uno los ve y sé cómo hay gente que puede ver esto exacto hay cosas que son un poco inexplicables de los influencers pero pero sí sí hay muchas empresas muchas marcas que usan influencers para sí 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 totalmente bueno y qué onda qué te pareció mirada me siento me siento un rey acá la verdad sí ya me encanta el color de la silla acabas me la llevo además la verdad sí a ver un bien como me muevo está bueno me gusta me gusta no te rías el programa es serio te lo pido por favor que nos van a rajar el programa es serio martín un poquito de cordura martín pero para ser y hasta la entrevista está bueno me gustó espero que te haya gustado la primera parte de marcela frank que la verdad que te dije que te iba te iba a interesar vos si estás armando algo si estás pensando en emprender algo bueno las redes sociales son lo más importante no es algo muy importante a la hora de emprender si si te gusta la primera parte no te puedes perder la segunda en la que va a hablar sobre las ventajas y las desventajas de las redes sociales también nos va a contar con cuáles empresas trabajó y te va a dejar algún consejito a vos ahí que tenés un emprendimiento y querés manejar twitter facebook instagram no te lo podés perder con qué empresas has trabajado qué rubro te ha tocado recién hablabas de los plásticos en el primer bloque que en qué rubro dijiste wow qué tema complicado pero te pusiste a estudiar y avanzaste bueno de los plásticos por ejemplo este pero generalmente trabajé con empresas del grupo financiero digamos grupos financieros números este banco seguros este trabajé con empresas y también este manejo redes sociales de una directiva de un banco entonces este porque hay gente que tiene cargos que no les da el tiempo para manejar sus redes o que incluso no tienen idea de cómo manejarlas entonces este también una persona puede tener un community manager cuáles son las ventajas y desventajas de las redes sociales porque las ventajas las dijimos creo que recién es promocionar mostrarte relacionar a ver depende si vos la vas a usar socialmente o profesionalmente porque a ver digamos personalmente te con te comunicas te informas te entretenes tenés también este digamos la parte de grupos que son educativos o sea te capacitas también porque están los grupos de universitarios y demás este también tiene un tema importante que es la denuncia social porque también hay que tenerlo en cuenta creo que no es un detalle menor que a través de fotos o vídeos de distintos usuarios este salieron a la luz casos de violencia de género de maltrato animal de tráfico de aves exóticas de droga impresionante de búsqueda de personas la verdad que desde ese lado yo creo que son fundamentales las redes sociales también y como como fuese que como fue que dijiste yo voy a ser médico a ser community manager como fue porque de qué trabajabas antes cuáles eran tus antecedentes laborales laborales personales vamos por otro día laborales bueno yo trabajé muchos años para city group casi 12 después trabajé para la asociación de defensa del asegurado este de cara dura hice una columna en una revista sobre seguros en el arte quiero que me cuentes quiero que les un consejo a esta cámara ahí que les un consejo a la gente está que se quedó sin laburo y que cobró algo de plata tratamiento ahorrado y se dedica a emprender va a emprender porque tiene que emprender o aquella persona que como lo decimos siempre se cansó de tener jefe se cansó de cumplir horario dijo yo me voy a dedicar a laburar solo saco el canuto que tengo guardado y arranco obviamente arranque lo que arranque va a necesitar redes sociales porque es así me parece así a ver qué con si no importa el rubro no importa esto la que pero qué consejo le hace esa persona con las redes sociales bueno sí o sí tiene que tener una red social invertir muy bien ese dinero que tenga si está así hoy en día hay muchas posibilidades si uno quiere ser emprendedor no es fácil porque hay que tener una idea original hay que tener plata no hablamos de dominios o patentes o cosas por el estilo pero no es tan sencillo pero hay opciones para mínimos montos que si cobraron una indemnización o aquel que se cansó de su jefe de cumplir horarios hay gente que no sirve para estar encerrada en una oficina o lo tienes distancias muy grandes del trabajo a la casa y es mucho el costo y necesita un ingreso extra por ejemplo este yo les les recomiendo que que indaguen sobre las redes de mercadeo como recomienda robert kiyosaki el famoso robert kiyosaki autor de padre rico padre pobre que el negocio del siglo 21 son las redes de mercadeo entonces yo les diría que indaguen y se encaminan por ahí y si seguís teniendo dudas y comunicarse con marcelafran salió una publicidad pero no donde se contactan con vos bueno me pueden escribir el correo marcela franje arroba gmail.com guau guau fueron diez minutitos de una entrevista a ver martín nos dijo marcela que hablar de redes sociales necesitamos diez programas más o menos un pantallazo general un pantallazo general pero te aconsejo te aconsejo que prestes atención a las redes sociales porque la verdad es muy importante y yo te lo dijo marcela tenés que estar a ver no todo el mundo está para instagram facebook linkedin o youtube no martín tenés que apuntar accionar exactamente cuál es tu negocio a dónde apuntar primero saber cuál es tu objetivo a mí me encantó la nota no sé que la verdad es lo que me quedó es para qué sirve cada red social exactamente para decir el espejo para que ser gratuita para que ser de instagram y ojo no te dejes engañar no te dejes engañar porque ya te lo dijo ella una cosa es ser un community manager y otra cosa es alguien que sí que le gusta subir fotos que está todo el día activando y tenés que tener en cuenta la calidad de fotos la calidad de imagen la falta de ortografías tener en cuenta todo el tamaño de la foto de los pixeles la verdad que no es un dato menor lo que nos acabó de decir marcela frank no sé qué opinamos martín sí por supuesto si nos falta un community manager ya tenemos aquí exactamente y ahora llegó el momento de cerrar este mundo maravilloso el mundo de con negocios por hoy se acabe con negocios martín nos despedimos hasta dentro de siete días qué opinas